Un día más, la polémica entre el sindicato y el ayuntamiento por los horarios de cierre de establecimientos de ocio sube en intensidad. En esta ocasión, los funcionarios denuncian en gobernación el incumplimiento sistemático de los horarios, conforme a lo que dispone la propia Consejería. Para el sindicato, el bando del alcalde solicitando conciliar ocio y descanso y la revisión de las ordenanzas sobre el ruido de la Consejería de Seguridad Ciudadana se contradicen con lo que verbalmente se pacta después con los empresarios del sector. Tienen que cerrar las puertas y ventanas, le autorizan a cerrar las 030 y por otro lado, en el momento que ya han firmado, como te lo han recibido, le dicen, pero que te coste que si hay quejas te voy a anunciar a partir de las 10. que casi diariamente van con un notario, un abogado y representantes de las asociaciones de vecinos, levantando acta de aquellos establecimientos que están vulnerando el tema de horarios. Ha hecho, ha votado las mismas medidas de ir con un notario y levantar acta de locales que estaban con las puertas y ventanas abiertas a las 1 y media porque a él le obligaban a cerrar a las 10 y a los demás no. En vista de que hacen caso omiso y que, como dije el otro día, está enfrentando al colectivo tanto con vecinos como con los empresarios de los establecimientos de ocio, nosotros no nos hemos confundido y no hemos dudado esta mañana en ir a Valencia y denunciar ante la Consellería de Gobernación y Justicia que intervenga de forma inmediata en Medidor, que no estamos dispuestos a que aquí no se cumpla la ley. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Conrado Hernández, acusó por la tarde al sindicato de realizar un ataque a la ciudad y poner en peligro miles de puestos de trabajo. Cualquiera que pase por la playa de Levante a las 4 de la tarde verá que, pese a estar prohibida la música a esa hora, los establecimientos la mantienen. Igualmente, en el centro de la ciudad, por el Calvary, sobrepasando el horario de cierre de madrugada, muchos son los locales que tienen sus puertas abiertas.